Más alegre no significa velocidad, sino menos flojera, pues. Este es uno de los temas que estamos ahorita, que Manuel está promoviendo allá en la 92.9 San Fernando, en futuro 92. Este tema lo escribí porque... El hombre en esa vida se lleva muchos trancazos, pero lo bello de la vida es vivirlo, los guayabos. Este tema se llama un guayabo criminal. Y dice así, ya está, ya está alargado, ya está en las redes, ya está en las radios. Tengo en el alma el puñal de un guayabo criminal que me está quitando el sueño. Voy por la vida rodando sin ronda río, ya no sonrío yo que era tan risueño. Mi mundo de diversión sucumbió en el vaporón de un parrando navideño. Cuando infragante, con las manos en la masa, la señora de la casa me halló en pleno desempeño. Y yo, y qué tal avispado, si me mamo ese manolístico para los bello. Sinceramente no parecen cosas mías. Hombre de mil cabecillas, ciento por cien cuariquen. Cantante y compositor, complero, improvisador, desde que estaba pequeño. Barranderazo, jugador y enamorado. Que cuando estoy inspirado en el piano, me siento dueño. ¡Apa! Un guayabo criminal. Ay, papá. Vainas que le pasan a uno. ¡Alpa, Antonio! No ha tenido más de uno de estos. Tanto me encanta lo al río y los versos, a ver el corrido que me tienen en desvelo. Se me retuerce el corazón en el pecho, todo maltrecho con la moral por el suelo. Acostumbrado a ganar, en el arte de jugar sin malice y sin señuelos. Volé y volé, como muchos me miran.